Bueno, Leon Edwards, decisión mayoritaria, vence a Camaro Usman y defiende con éxito su corona welter del UFC en este evento de UFC 286 en Londres. Y ya no fue solo, señoras y señores, ya no fue solo una patada mal llamada de suerte de hace unos meses con la que noqueó a Camaro, sino que le ganó dos veces al que antes de la primera derrota parecía invencible. ¿Qué tal, mi gente? Gracias, gracias por estar aquí, Eduardo Martel, el vikingo, con ustedes. Bueno, Colofón, la pelea principal de este UFC 286 en Londres, termina ganando y creo que gana bien, apretado, pero gana bien, Leon, de manera, con los jueces. Los jueces fueron los que le dieron la victoria esta vez y demuestra que en la vida y en los deportes de combate, como en la vida, solo necesitas una oportunidad. Aprovecha su oportunidad en el primer combate, perdiéndolo en el quinto asalto con un minuto, tira una patada, conecta, golpea, knockout, se convierte en campeón. Viene a su casa, Londres, defiende contra el que hasta ese momento parecía invencible antes de la primera pelea y le gana una decisión mayoritaria. Bienvenidos a la era de Leon Edwards, bienvenidos a la era de Leon Edwards como campeón del UFC, como campeón welter, lo ratifica en este UFC 286, lo ratifica en su casa, lo ratifica delante de su gente. Y hay que quitarse el sombrero básicamente con Leon Edwards porque creo que estamos ante un campeón que ha ido progresando, que no se le daba la oportunidad que en un momento, recuerden esto que lo hemos hablado mucho en el Vikingo y Ebro Podcast, en un momento, perdón, no quiere pelear con un oponente que le pone o que le propone el UFC, lo sacan de los rankings y hoy Leon Edwards es campeón del UFC. ¿Qué viene para Edwards? Evidentemente Covington lo dijo, Dennis White, lo dijo en la pelea, básicamente después de la pelea lo dijo en la conferencia de prensa, que es lo que viene. Covington, el que se había desaparecido, el que no sabíamos nada tras el incidente con Masvidal en Miami Beach, en South Beach, el golpe que alegadamente le da Masvidal, que está grabado en cámara, que está en corte, no se sabía nada de Covington, todo, 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 muy callado y de momento apareció Covington el viernes, el día del pesaje, se pesó para la pelea. Tiene que haber hecho un campo también para la pelea, sin duda alguna y ahora Covington, según dijo, Dennis White es el próximo rival de Leon Edwards. No sé si era la pelea que quería Edwards necesariamente, estoy seguro que Leon está como loco porque Masvidal le gane a Durinho. El próximo 8 de abril en el UFC 287 en Miami, en nuestra casa y vamos a estar con todos ustedes con la cobertura para este canal, para el Vikingo y Ebro Podcast, sin duda alguna. Edwards pienso yo que está loco porque gane Masvidal para ver si el UFC y Deraguay cambian de opinión y le dan la oportunidad de pelear con Masvidal por el tema de los golpes que le dio Masvidal. Allá en Londres, lo que hizo levantar las acciones de Jorge, la famosa frase de Tripisa en el soda y Jorge después de eso ha sido un protagonista fenomenal en el UFC. Ha ganado millones de dólares, ha sido de los que más vende en UFC y hoy está sentado esperando para pelear con Durinho en el próximo UFC, en el 287 de los numerados. Estamos en la pelea coestelar con Gilbert Burns y vamos a ver qué es lo que pasa. Pero regresando al tema que nos trae hoy, regresando al análisis del después de la pelea, al análisis con calma, a quitarse el sombrero con Leon Edwards. Qué manera de hacerlo bien durante la pelea, qué manera de dominar temprano, qué manera también de complicarse con el tema del punto que le quita Dean, el árbitro, pero al final termina ganando. Termina ganando y eso es muy importante. Ojo a las rodillas. Escuchen bien y analicémoslo así, me parece. Ojo a las rodillas de Camaro no parecen estar cerca de estar bien. Y ya Camaro es un hombre de 35 años. Camaro es un hombre ya veterano de muchas peleas. Viene de dos derrotas consecutivas. Es un hombre que sufre mucho cuando tiene que irse de su casa y alejarse de su niña para entrenar. En este caso, Camaro, que lo ha dicho, no soy yo quien lo ha inventado, ni mucho menos, ni que me lo han dicho a mí. Esto es récord público. Lo ha dicho el ex campeón Camaro Usman, que él sufre mucho cuando tiene que irse a entrenar y dejar a su hija, dejar a su familia en su casa. Felicidades, Aleluia Edwards. Felicidades, Aleluia Edwards. Aquí vimos la pelea tarde. Estoy en Milán de vacaciones con la familia, no pude dejar de ver el UFC 286. Y no puedo dejar de compartir con ustedes este tema para que me digan qué es lo que piensa, para que compartamos, para que lo analicemos, para que lo vivamos. Y celebrar la llegada de la era de Leon Edwards. Celebrar la llegada de la era de alguien por el que nadie daba un dólar, por el que nadie daba un peso hace algunos meses en la primera pelea. Y parecía que todo el mundo, la gran mayoría, tenía razón, a excepción de Leon Edwards, a excepción del equipo de Leon Edwards, a excepción de la familia de Leon Edwards, y termina ganando el hombre. ¿Y de qué manera? Ganando y ganando bien. Termina ganando el evento, termina ganando la primera pelea con un knockout, termina ganando esta por decisión mayoritaria, usando su mejor forma física y usando el estar al 100% físicamente. No tiene ningún problema. El empuje de su gente lo ayuda también. Se siente mucho mejor. Hay más confianza. Hubo más confianza tras el knockout en la primera pelea. Y hoy se siente como campeón. Hoy amaneció aquí en Europa. Y Leon Edwards ya amanece como campeón, sin duda alguna. Ya no vamos a hablar de que si una patada nunca me fui yo con la finta de una patada de suerte, ni mucho menos porque ningún golpe en deportes de combate es de suerte. Ni el knockout de Márquez, que dicen que es de suerte, me parece a mí como una ignorancia brutal. El de Juan Manuel Márquez, Amano y Pacquiao, que es el que recuerda, es el que menciona la gran mayoría de la gente. Ni el knockout de Leon Edwards hace algunos meses a Camaro, y mucho menos ahora este triunfo. Pero repito, hoy se levanta, hoy amanece aquí, hoy está tranquilo en su casa. Y es el campeón, es el campeón sin duda alguna. ¿Y de qué manera? Callando a propios y a extraños. Repito, callando a propios y a extraños. Eso es lo que tenemos en este momento con la división welter. Hasta Makachev se montó en el tren y dice, Tráiganme a Leon Edwards a Octubre, a Abu Dhabi, Makachev, que viene de ganarle apretado a Volkanovski, que es más chiquito, quiere el tipo más grande. Claro, Makachev quiere abusar de su lucha, de su grappling, para llevarlo a la luna y terminar a Leon Edwards. Bueno, felicidades al campeón, señoras y señores. Felicidades al que fue mejor en la noche y que en este momento es el monarca indiscutible de las 170 libras del UFC Leon Edwards. ¿Qué le pareció el video? Por favor, si le gustó, denme un likecito, suscríbanse. Gracias por estar aquí. Yo soy Eduardo Martel, el vikingo.